a mi mamá le encanta echarse su cafecito con un pedacito de pan o galletas en las tardes así que para este 10 de mayo pensé que hacer este panqué de vainilla con zarzamora podría ser una excelente opción está muy sencillo y aquí te dejo la receta vamos a comenzar haciendo la mermelada en una ollita a fuego muy bajito puse un poquito de agua y zarzamoras que tenía congeladas aunque si tú no tienes zarzamoras congeladas no te preocupes voy a utilizar este tipo de edulcorante al final de cuentas solamente usé dos sobrecitos porque las zarzamoras estaban muy dulces ya nada más es cuestión de esperar a que se caliente todo este asunto e ir aplastando con el cosito este de los frijoles que no sé aplastador o machacador no sé bueno lo vamos a aplastar como si fueran frijoles y vamos a esperar a que se evapore un poquito el líquido después lo dejamos enfriar para pasar a los ingredientes secos vamos a mezclar harina polvo para hornear y sal lo vamos a mezclar perfectamente y lo vamos a dejar de lado si quieres lo puedes pasar por un colador para evitar que se formen grumitos ahora vamos a empezar a batir nuestra mantequilla que yo te recomiendo que esté a temperatura ambiente a mí se me olvidó sacarla del refrigerador una hora antes así que no me quedo de otra más que grabar el vídeo así y me enfrenté a estas dificultades no pasa nada lo bajé todo con un cuchillito pero si te va a ser más fácil si tu mantequilla está al tiempo después le eché el azúcar y comencé a batir buscando una textura un poquito arenosa mira cómo se forma esa como arenita bueno ya que tenemos algo así agregamos los huevos y seguimos batiendo para incorporar perfectamente ya que todo está incorporado agregamos vainilla yo no tengo una medida yo solamente le echo un buen chorro para que pues amar el sabor agregamos la mitad de los ingredientes secos y la mitad de la leche antes de encender la batidora primero hago unos movimientos tratando de revolver como que manualmente porque si prendo la batidora directamente como la harina es muy volátil puedo llenar todo de harina y hasta yo misma quedar como gasparín ahora sí mezclamos perfectamente y más o menos esta consistencia buscamos después agregamos lo restante de los ingredientes secos y de la leche volvemos a hacer el mismo procedimiento para no llenar toda nuestra cocina de harina primero damos unos leves movimientos ahí con la batidora y después ahora sí prendemos te vas a dar cuenta en este punto que esta es una masa muy pesada no te preocupes así es esta masa ahora queda bajar todo lo de los bordes batir más si es necesario lo que no queremos es que haya grumitos o partes de masa sin mezclar bien aquí tengo ya mi moldecito es un molde mediano con papel encerado ya listo para echarle una capa de nuestra mezcla para panqué recuerda que no lo tenemos que llenar debe quedar máximo a tres cuartos de su capacidad después agregué un poquito de la mermelada y aquí te recomiendo que le encajes un cuchillito un palillo o algo para hacer ese efecto como de mármol agregue más mezcla más mermelada y me encargué ahora sí de hacer como que esos dibujitos que te menciono incluso le agregue un poquito más de mezcla para que quede o sea como que cubierto revuelto que se hagan unos dibujitos con la misma mermelada que al partir se ven muy bonitos ya que tengo algo así lo llevo a mi horno que ya se estaba precalentando lo llevo por 40 minutos a 180 grados y miren qué bonitos quedaron hice dos porque la mezcla me dio para dos panqués y ahorita se los voy a mostrar mi casa olía delicioso este panqué la receta es deliciosa hice la prueba del palillo o más bien del cuchillo y miren nada más salió limpiecito estaba un poquito caliente cuando le quité el papel encerado pero sí te recomiendo que tú dejes que se enfríe bien para que no te pase eso y mira qué bonito quedó ves los dibujitos que se forman y cuando lo partes quedan más dibujitos todavía obviamente lo puedes hacer con cualquier fruta que tú quieras no necesariamente debe ser de zarzamora pero siento que la zarzamora le da un sabor muy rico debido a su acidez hice también este otro que en esta ocasión simplemente puse la mermelada por encima y aunque se ve un poco raro he de decir que fue mi favorito mi esposo no se aguantó y le partió ahí porque pensó que no iba a grabar este panqué ya que le estaba dando más atención al otro este me gustó más porque quedó más doradito y quiero que vean cómo se ve por dentro quiero que vean la amiga del pan la verdad es que quedaron muy muy ricos y pues bueno esto ha sido todo por este vídeo en verdad creo que es una receta muy sencilla que a mamá le va a encantar espero que te haya servido que te haya gustado de ser así regálame un like no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que allá abajito hay un botoncito rojo al cual si le das clic quedas automáticamente suscrito a este canal adiós